Para los ganaderos de la región, sí es negocio engordar ganado, porque reciben diversos apoyos y subsidios del gobierno federal y estatal, a través de dependencias. Obtienen una excelente ganancia a la hora de vender, ya que en estos momentos, el precio en pie es de 50 pesos el kilo. Francisco Valero Cruz, tablaquero de Ciudad Valles, dijo que cuando se liberaron los precios de los productos básicos, se dejó de condicionar la productividad en el país. Es decir, ya la economía solicita que era en favor de los secretarios populares. Se volvió una economía libre. Reiteró que todo aquel que inicia una empresa va tras la ganancia. Si no hay ganancia, deja de hacerlo. Claro que para que haya utilidad, se requiere el apoyo de las instituciones de gobierno. Los cañeros, los productores agropecuarios, se benefician de programas federales, disminuyen costos de productividad y gracias a ello, pueden vender al precio que dicen castigado, pero es rentable, dado que el 100% de su producción no lo costean de su peculio, porque ya hay varios factores de apoyo oficial, puntualizó Valerio Cruz. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.